¿Dónde está la magia de tu cuerpo? ¿Dónde está ese privilegio que todos quieren tener? Nuestras travesuras, un misterio Dibujando surtilegios que acompañan el placer Imposible que otra entienda lo que entiendo Si soy yo el que me sorprendo con tus juegos de sudor Dueños de tu salvagismo un poco tierno Que me quitan el aliento y manipulan el pudor Creas un volcán, herida mortal Tus quemidos se empuñan Y quiero sangrar por la eternidad Hasta que no pueda más De buena mujer Mi cuerpo completo Esclavo de tu desnudez Y quiero otra vez Probar tu veneno Divino veneno de miel Creas un volcán, herida mortal Tus quemidos se empuñan Y quiero sangrar por la eternidad Hasta que no pueda más Es imposible no mirarte Si tu cuerpo es monumento y más en ropa interior Voy saboreando cada palmo Luego muerdo tu sonrisa Y voy perdiendo el control Y aunque pretenda dominarte No puedo Tus ganas en el amor Tus zonas blandas Tus zonas blandas despiertan un infierno Muchos clavos de dolor Devora mujer Mi cuerpo completo Esclavo de tu desnudez Y quiero otra vez Probar tu veneno Divino veneno de miel Creas un volcán, herida mortal Tus gemidos se empuñan Y quiero sangrar por la eternidad Hasta que no pueda más Dímelo, rey Pinte Pachatea, baby Pinte ya Cris, baby No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video.